Música Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena Música Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Elabora de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Elabora de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan los veranos de Malveña Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan las movidas carriñeras Macarena soña con el corte inglés Y se compró los modelos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York Y RIGARON GABIA AMBRACO Chiquito es limba Chiquito es timbar Chiquito y limba Chiquito es timbaha Bueno damas y caballeros De Santo Domingo para el mundo Les traemos algo sabroso Pa' que lo bailen Pa' que lo mueva y lo goce Con la chiquito timba La que te va a sofocar Baila, goza, brinca, benealo Ay, mira como gozo Que tú lo bailas sabroso Te gustó, ¿verdad? Y como te está gustando Te invito para que sigas la rumba Ella se arruinó este rumbo El parito así lo Brinca, castigo Samoto Baila, goza, brinca, benealo Baila, que ya se arruinó este juidero Chiquito suena, no muero Brinca, al suelo Bueno, ya sí se armó el rumbo Y como lo prometido es deuda Rompe lo chiquito Pero Manuel, dile que le dé al paso Sabrá Dale a tu cuerpo a la que llama Karen Por culpa, dale a la que hizo esa buena Dale a tu cuerpo a la que llama Karen Eh, 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 eh Gracias.